El PSP fue la apuesta de Sony para destruir a Nintendo en el mundo de las portátiles. Lastimosamente la gente de Kyoto parece indestructible en este rubro. Consola que se le pone enfrente, consola que trituran sin mayor esfuerzo. La PSP en medio de todo le fue bien, 76 millones de unidades vendidas quiere decir que no fue un fracaso. El problema es que la DS vendió 154 millones de unidades, lo cual opacó por completo el buen papel que hizo. Fue cuna innumerables ports, secuelas o spin-off y también indies de muchas franquicias grandes de esta industria. Y como cabría esperar ese catálogo fue enorme. Es por eso que hoy veremos como le fue y hasta donde tuvo pilas en el último juego de la PSP. Empezamos con este video como siempre haciendo la aclaración. Aquí veremos los juegos lanzados por región, o sea que veremos en qué parte del mundo se fue al otro mundo cada consola. En el caso del PSP, un solo juego cerró el mercado europeo y americano, pero en diferente fecha. Y la región japonesa lo haría con un juego distinto. El primer mercado en irse fue el japonés, que lo haría con Kamigami no Asobi Infinite, lanzado el 21 de abril de 2016. Y empezamos lindos, con un otome. Que si no se acuerdan qué es, de nuevo me veré en la penosa necesidad de verme virgo y explicar esto sin tener que recorrer a Google. Porque sí, no necesito Google para explicar estas cosas. Un otome es un juego para chicas donde conquistar a un grupo X de chicos es la propuesta. Es algo así como un erogue o un galgue, pero para mujeres o para cualquier persona que le gusten los hombres. Ahora bien, ¿de qué trata esta cosa? Eso sí me tocó googlearlo, porque ni por el amor de todos los dioses que existan lo voy a buscar para jugarlo. La compañía que lo hizo se llama Broccoli, o sea, nada que tenga ese nombre puede estar bien. El caso es que según veo, es la historia sobre una chica que tiene un romance con diferentes tipos de personajes. Este al parecer es una secuela y encarnas a Yui Kusanagi, que es un amigo o una sacerdotisa, para entendernos mejor. Por alguna razón termina conociendo a Zeus, que le dice que sí quiere ir a un mundo paralelo creado por él. Y que con su ayuda le enseñe lo que es el amor a los diferentes dioses jóvenes del lugar. Y pues ya saben, de aquí en adelante el juego se ve alguna historia genérica hasta llegar al pedazo donde se toman decisiones. Cada decisión labrará tu ruta, la cual tendrá como meta el corazoncito de uno de los infelices de este juego. Como un detalle que leí es que por ejemplo, si alguna vez jugaron un erogue, saben que la mayoría tiene un patrón. Lees la historia, das clics y llegas al punto de las decisiones donde puede ser una pregunta o directamente escoger una ruta del que te gustó más o de la que te gustó más. Pero no hay una restricción para poder elegir a la heroína principal a menos que tenga rutas escondidas o algo por el estilo. Al parecer este juego tiene cuatro rutas al principio y hasta que no completes un final de cada uno, sea bueno o malo. No podrás desbloquear a los otros que hay, que son como 10 según vi la lista. También, obviamente, dioses de la mitología correspondiente, ya que está tanto la griega como la nórdica. Y bueno, no es más, ese es el único detalle que leí que tiene de diferente a un erogue normal. Si les gustan estos juegos, pues bien, ahí tienen una opción medio vi reseñas y la destrozan comparándolo con el primer juego. Yo en este tema no me meto, criticar un otome o un erogue es equivalente a criticar el guión de una película porno. Aunque bueno, hay erogues y novelas visuales muy bien cuidados en el guión, pero eso no es tema para hoy. ¡Sigamos! En el video de Wii cerramos con la secuela de este juego. Hay más de este estilo sandbox, pero con temática retro. Y en el PSP cerraron con el Retro City Rampage DX. Lanzado como último juego de las regiones americana y europea. En América fue el 19 de julio de 2016 y en Europa el 27 de julio del mismo año. Pero veamos más a detalle porque este juego sí me interesa explayarme un poquito. Para empezar, obviamente este juego tiene mejoras a la fórmula original, por eso tiene DX al final. Antes de hablar de esas cosas adicionales vamos a ver qué era en un inicio. Retro City Rampage es un GTA en 8 bits. Llevado al mundo retro. Estética retro, vista desde arriba, gráficos super coloridos y música enganchante. Es como si hubieran hecho el GTA hace 30 años. Si eres de aquellos jugadores de esa época y extrañabas ver algo así, pues creo que este juego va a satisfacer a todo público. Desde los más viejos a los más jóvenes. Cosas del estilo como robar un carro, atropellar gente, huir de la policía, hacer misiones, pegarle a los peatones, jugar minijuegos. Todo lo que traería un juego de GTA de consolas actuales, pero llevado a una estética mucho más simple, podríamos decir. Las misiones en un principio pensarás que son sencillas y en algún punto aburridas, pero la versión DX de PSP y de las consolas que recibieron esta edición verán como la mejoraron bastante. Añadiendo dificultad en unas, quitándole a otras, porque en su momento al salir la primera versión se le criticó el hecho de que a veces el juego era muy fácil y luego rozaba lo impasable por la poca aparición de checkpoints. Una de las cosas que me gusta de este juego no es solo el hecho de estar en 8 bits, que ya de por sí me dan todo el gusto, sino como parodian y hacían referencias a juegos o la cultura pop de una manera tan acertada. A mí me encantan este tipo de referencias y más cuando es algo que de verdad se relaciona con lo que estoy jugando, y este título lo hace muy bien. ¿Cómo te das cuenta de la referencia? Bueno, tienes que haber jugado al juego o como mínimo conocer la franquicia origen, para ver qué hicieron ahí. La misión de los periódicos es como jugar Paperboy, la del escudo y la espada es igualito a Zelda, La casa de Beefman tiene muchas referencias a Batman, cosas por el estilo son las que tiene este juego que es un gran homenaje a toda esa cultura que se gozaron los niños noventosos y ochentosos de turno. Así que este juego no es para disfrutar jugando, sino para disfrutar la gran cantidad de referencias que posee. Obviamente el gameplay es una cosa esencial, el control funciona perfectamente y la cantidad de variantes que hay me da pie hablarles de lo lindo que sería un GTA en 8 bits, Los sonidos, las misiones, lo simple y a la vez complejo de la exploración del lugar, la dificultad bien medida, la diversión y en un todo el juego es una belleza y muy divertido. Hay misiones bastante complicadas, pero nada que no puedas pasar, otra cosa es que el argumento, el mismo guión es una referencia, porque controlamos a un bichito que vive en los 80 y por accidente cae en nuestra época, pero algunas partes de la máquina se dañaron y le toca arreglarla, entonces se va a buscar a un señor muy parecido al Doc Brown y este le ayuda a reparar la máquina para regresar a su época. No me pregunten bien de qué va la historia porque no la entendí bien, más que nada porque el juego se esfuerza en que no la entiendas, ya que aún si está en español hay pedazos mal escritos y referenciando a las horribles traducciones que tenían los juegos de aquellas épocas, y aquí hasta en eso se detuvieron para poder hacerlo más fiel a la época a la que paro de avance, le tiran sátira al cine, a series, a videojuegos, a cualquier cosa que el creador quisiera homenajear lo hacía desde una perspectiva satírica y enredada, creo que es un juego que cualquiera de nosotros hubiera podido o hubiera querido hacer según los gustos de cada uno, al verlo pensé, este juego si se hubiera pensado hace 25 años quizá no hubiera tenido éxito, porque es una fórmula algo complicada para aquellas épocas, los juegos lineales eran mucho más efectivos, aparte de que tendría que estar en inglés y español para disfrutarlo más, eso sí, no creo que con ese aspecto gráfico hubiera entrado en un cartucho de NES, tendrían que haberlo programado muy bien, pero hubiera quedado como un juego de culto y como una de las grandes joyas escondidas de la consola sin ninguna duda, y pues tiene dos modos principales para jugar, el normal que es el modo historia que dura no sé como 8 horas creo que me tardé en terminarlo, lo jugué en unos días en mis ratos libres y el otro modo que es el modo libre es básicamente jugar GTA pero en 8 bits, dirán muchos es el GTA de los pobres y bueno puede que sí, pero este juego no tiene nada que envidiarle a la gente de Rockstar, es divertido, tiene buenos detalles, referencias y sobre todo muchas variantes, es completísimo y requiere una chusmeada obligada si es que les gustan los juegos indies y más con esa temática retro. Y hasta aquí fue el PSP, una consola que nos dejó en 2016 su último juego, qué bueno que la cerraron con esta joyita, así es como deberían irse las consolas con joyitas para el recuerdo, si les gustó el video dejen ese like furioso y por supuesto compartan, aún faltan más portátiles pero esta sección ya no le queda mucho, así que disfrútenla mientras puedan, yo soy Julián y nos veremos en un próximo video, chau. Chau. Chau.